¡Qué bonito! Que haya idiomas, mil maneras de decir amor ¡Qué curioso que haya terras, que haya treguas, que haya paz! ¡Qué bonito que es el ritmo de paz! ¡Qué bonito que es el ritmo de paz! ¡Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo y que los colores sean como son! ¡Qué bonita es la verdad en tu boca! ¡Qué curioso que haya un principio y un final! ¡Qué bonita que es la rosa, que bonita en las horas, que bonita en las personas! Reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas, y ese valsecito más. Reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas, y ese valsecito más. Reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas, y ese valsecito más. Y ese valsecito más. Y ese valsecito más. Y ese valsecito más. Y ese valsecito más.